¿Cómo andan? Bonita nochecita. Oigan, pues, ¿qué creen? Les tengo que contar algo. Les tengo que contar algo sucedido que me sucedió hoy. Pero, pues, primero que nada, les tengo que dar la bienvenida a su canal, porque recuerden que este es su canal. Yo soy Martín Benítez, mejor conocido como El Brian. Y, pues, yo sé que ya vienen del canal de Paola, de los de Mondesión. Pues, sí, me hicieron una broma que al principio me dolió. Me sentí... Ay, sí me sentí mal. Pero, pues, les voy a contar cómo fue todo lo sucedido. Hagan de cuenta que estábamos... Bueno, aquí están todos los de Mondesión. Ahí está Paulita. ¡Hola! Aquí están todos los de Mondesión. ¡Saludos! ¡Hola! ¡Saludos! Y ahora sí puedo decir, porque solamente somos... ¡Atexados! Ahora sí lo puedo decir. Ahora sí te queda. Ahora sí me queda. Bueno, les voy a contar. Felicidades. Muchísimas gracias a las personas que me están felicitando. Regálenme su hermosísimo like, por favor. Compartan si puedan. Si pueden, perdón. Y, pues, les voy a contar. Hagan de cuenta que nosotros estábamos en la campaña de Paola, ¿verdad? Y, pues, ya cuando terminamos todo el show, me agarraron todos como si... ¡Me agarraron como puerto! No, la neta, sí me agarraron así como... Pues, ya saben cómo agarran cuando van a anexar a alguien. Como un dociavo. Tocan el timbre, abran la puerta de mi casa, por favor. Aquí eres la patrona. Ahora yo soy la patrona aquí. Paola, ¿puedes abrir la puerta de mi? Por favor. Este, ¿cómo se llama? Y, pues, ya me agarraron y me sometieron a la camioneta y me trajeron aquí. Pero ya todo estaba planeado. Todo Mondesión ya sabía de la broma. Menos yo. Hasta Paola sabía de la broma. Y, pues, ya me agarraron. Me metieron a la suite, ¿verdad? Bueno, es que aquí le llaman la suite. Es donde duermen. Es una enfermería. Ajá, es una enfermería donde están todos los chacales. Nada más había unos de... Pues, ya agarran si quieres. ¿Eh? Ya agarran si quieres. Sí. Este, ¿cómo se llama? Y, pues, hicieron lo tradicional que hacen. Las personas que han sido anexadas o no. Bueno, en recuperación se podría decir. Ya se la saben cómo es todo este movimiento. Ya se la saben cómo va todo. Y, pues, les voy a decir algo. Me bañaron. Me metieron a la enfermería, ¿va? Me metieron a la enfermería. Me dijeron que iba a durar unos meses. Y que tenía tres días como desintoxicación, ¿se podría decirlo? Ah, sí, es donde desintoxicación. Sí, va. Que iba a estar tres días encerrado en el cuarto sin poder salir desintoxicándome. Y yo... Ajá, eso. Desintoxicándome. Y, este... No, la neta... La neta... Ay, no. Se los juro que... O sea, miren, yo les voy a decir algo. Aquí en el Centro de Rehabilitación Mondesión, en la neta no tratan mal, te hablan un poco fuerte al momento cuando eres... Es tu primera vez. Porque ya después de ahí, porque debe de ser un proceso, debe de ser todo el movimiento y todo, ya se la saben. Este, a ver, espérenme. Ahorita leo comentarios. Primero déjenles explico. Regálenme su hermosísimo like, por favor. Y... Ay, no, la neta... Me asusté. Me dio miedo. Y yo todavía les decía, ¿es en serio? Y me decían... Ah, porque te dicen que ya eres mudo, ¿verdad? Ajá, mudo. Que tú ya eres mudo, no puedes hablar con nadie. Nadie te puede hablar. Nadie me puede hablar, ni yo puedo hablar. Y yo todavía le dije, oiga, ¿me pueden traer un ventilador? Porque allá adentro hacía mucho calor. La muy digna. Ya sé, tú hasta me dijeron, ¿no quieres un pollo rostizado? ¿Quieres un pollo? Y no me acuerdo más. Le dije, no, nada más un cigarrito. La neta, se me hizo eterno ahí adentro. Se me hizo eterno. Y solamente duré dos horas. La neta, sí se me hizo eterno, ¿eh? Pero muy eterno. Háganme cuenta que yo decía... De ahí es broma, ¿verdad? Me decían, no, y que iba a durar tres días de desintoxicación. Y pasaban y me... Ay, no, me tuvieron en chan... Me tuvieron en puro chones y chanclas. Me vieron mi cuerpazo todos los de Monde Sion. Vamos a saludarlos. Felicitaciones. Y espero darte un beso y abrazo en persona muy pronto. Muchísimas gracias, Avemar. Brian, ¿verdad que tienes el bicho? Ay, llora, ¿cómo voy a tener el bicho? Que no pare la música. A ver, aquí me había aparecido uno que... Ustedes sí sabían de la broma. ¿Y por qué no me mandaron mensaje? Muy padre. Que no pare la música. Les voy a contar algo. ¿Dónde están los cumbiaquins? Me hicieron unos bailes aquí muy exóticos, muy exuberantes. No, la neta, sí, se la rifaron los de Monde Sion. Se la rifaron. Dicen, nosotros también sabíamos de la sorpresa. Ja, ja, ja. Ok, Karen Rodríguez, pues gracias por no haberme mandado mensaje, por no haberme dicho nada. Ahorita, miren, aquí están los chicos comiendo pizza. Miren, ahí están todos. Chicos, saluden. Miren, aquí están todos. ¿Vieron? Y acá están los demás. Ahí está mi amiga, la que tatúa. Muy pronto me voy a tatuar con ella. Ahí está mi amiga, la que tatúa. Muy pronto me voy a tatuar con ella. Comiendo. Y ahí están todos los demás. Estamos, ya vieron, estamos ahí en Monde Sion. Bueno, aquí en Monde Sion. Dice, ja, ja, ja. Brian, saludos desde Atlanta, Jorda. Joye, saluditos. Y dice, hola, Brian. Muchas felicidades, muchísimas gracias. Se ve, se siente. La pata está caliente. La llora. Dice, no podíamos decirte nada porque dejaría de ser sorpresa. No, pero esa sorpresa estuvo muy fuerte. La neta, se me gracias. La neta, la sentí bien feo. Pero, pues, ya cuando me bajaron con... Miren, vayan a ver el canal de YouTube de Monde Sion. Ahí van a explicar todo. No sé si estaban ahí. También vayan a la página de Paulita Suárez. Paulita Suárez, nada más, ¿verdad? En Facebook, donde transmitiste. Página verificada con Paulita Suárez. Ah, es la página verificada la que tiene la Palomita Azul. Ahí ellos explican lo de la broma. La neta, yo no sabía nada. Yo ya me... Así es, Paola. Con O, con O. Dice Brian, ¿verdad que no, Mabe? Feliz cumple, bebé. Gracias, feliz cumple, Brian. Gracias, Gabriela. Y Apocalipto. Mi esposa, mi amante, mi todo no está ahorita aquí con nosotros porque está nexada también. Oye, Mabe, te voy a bloquear. No, hija, no, hija. Hola, Brian. Saludos desde Atlanta, Georgia. Saluditos, Ugaz. Ja, 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 patona. Ya eres ganadora. Dice Brian, dirección de Monde Sion para enviarte unas cajas de cerve... Ay, ahora que unas cajas de cerveza. Yerimoa para festejar tu cumpleaños. ¿Cuál es para que nos manden unas cajas? Avenida Chapultepec, número 108, Colonia Abregón, frente al Parque Hidalgo. Muy bien. Y porque ahora sí ya soy anexado. Se los juro que lloré. Lloré, me desesperé. No sabía ni qué hacer, se los juro, se los juro. Esta broma fue la más épica para festejar mis dulces 20 años. ¿Qué? Cumplí 20, aunque te ataques. Viste que se me atoró el puto pedazo de pizza. Oh, miren, hay pizza. ¿Hay pizza? Sí, claro. Hay pizza. Ay, no. Dante, les voy a decir algo. Dejen recargar el celular. ¿Te la recargo? No, amiga. Ay, miren mi pastel. ¿Mande? 20. 20, dice. Número 20. 20. Mi pastel. No, número 24. 28, cumple 28. Ay, ahora que 28. No, cumplo 18. Espérenme, déjenme acomodarlo por aquí. ¿Cuánto es 28, Brian? 25. No, cierto, 24. ¿28? 24. Brian, léeme. Hola, hol. Dice, ¿por qué cada año dices que cumples 20? Pues, tengo 20. 18 pelos, tal vez. Claro. Dice, quiero ser tu... Dice, quiero ser tu sugar a mommy. 20 en cada pie. Oigan, muchísimas gracias, de verdad. A todas esas personitas... A todas esas personitas que me mandaron mensajitos. Eh... Que me escribieron por... ¿Ya no quieren más chimichurri? No, ahora... No. Ah, bueno, yo nada más quiero echarle poquita a una. Chimichurri. Ah, bueno, les digo... Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, a todas esas personitas que me mandaron felicitaciones. También una persona muy especial, que se apellida Samarripa, que vive allá en Estados Unidos. Me mandó un arreglo de flores, me mandó un pastel y un globo. De verdad, muchísimas gracias, Samarripa, por haberme mandado ese detallazo a mi casa. Gracias. Gracias. Todavía no les muestro dónde vivo, pero ya les voy a mostrar. Acuérdense que hoy estaba anexado y apenas estoy festejando mi cumpleaños. Toda la tarde estuve anexado. Ay, no sean mamonas, no toda la tarde. Toda la tarde estuve anexado y ya. ¿Cuánto tiempo estuve? Te voy a decir algo, a mí se me hizo eterno. De neta, a mí se me hizo eterno. Les voy a decir algo, chicos. Para las personas que... Que usen... ¿Cómo se podría decir? No digas eso. Que usen... A Sifonju, ¿no? Para las personas que consuman a Sifonju, piénsenla dos veces. Porque lo mío nada más fue una broma. Consuman una... Sustancia X. Para las personas que prueben la sustancia X y así, ya se la saben. Neta, piénsenlo dos veces. Porque se siente bien feo. Fíjense, lo mío nada más era una broma. Imagínense las personas que realmente, y que están en su proceso, o sea, en su des... ¿Cómo? Desintoxicación. Desintoxicación tres días sin salir de donde a mí me tenían. Y ya de ahí, pues, ya no sé qué pase. Aparte, tú entraste en un lapso en el de que te sentiste muy así porque, pues, no venías intoxicado al cien por ciento. Bueno, yo no venía intoxicado. Bueno, ni venías intoxicado, o sea, no venía ni alcoholizado, no venía ni drogado, ni nada de ese sentido. Nomás venía con sueño y cansado. Ajá, entonces, por eso te sentías en ese lapso de desesperación. Ajá. Cuando viene un doceavo bien, bien, pero bien atravesado... ¿Más pizza para limpiar ahí? No, gracias. ¿Más pizza ahí? Este... No, así está bien, gracias. Hicieron diez. ¿Hm? Hicieron diez de estos. Es mucha, yo ni como. Yo todavía estoy chiquito para comer mucho. Ahí sí, ahí sí, pues, ya tienen dos, tres semanas sin dormir, entonces, ya cuando llegan aquí, lo único que dan es la derrota, y se derrotan en la cama. Y a mí me decían, duérmete, porque no vas a hacer nada más, duérmete, y yo decía, pero ¿por qué si no tengo sueño? Tú ya se la sabes. Entonces, puse lo que te conviene ahorita. Ay, no, la neta, la pasé muy mal. Dicen que fueron dos horas, a mí se me hizo toda la tarde eterna. Pero bueno, a ver, acaban de mandar el poquitirri. Torres, gracias por esos veinte dolaritos. Feliz cumpleaños. Happy, happy birthday. De parte de tu fan Adriana de Los Ángeles. Muchísimas gracias. Saluditos hasta Los Ángeles. Me acaban de mandar diecinueve punto noventa y nueve dólares. Feliz cumpleaños, Brian. Mis mejores deseos. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Chicos, para esas dos mil ciento noventa personas que están conectadas, regálenme su hermosísimo like, por favor. Dice hola, Brian. Dice mi hermana que estás muy guapo, que si le puedes mandar un beso y un saludo. Y que si quieres ser su novio, se llama Gabriela. Gabriela, te mando un besito y un abrazote. Ay, y un abrazote, perdóname. Dice feliz cumpleaños, Brian. Buenos deseos, bendiciones para ti y tu familia. Muchísimas gracias. Oigan, yo sé que está pendiente todavía en mostrarles el departamento donde estoy viviendo. Apenas me cambié hace tres días. Y Tobano, pues está vacío. ¿Qué les voy a enseñar? Ya que, no, sí los voy a enseñar. Les voy a mostrar para que vean. Ah, gracias. Gracias. Estoy enamorado. Dice Dios te bendiga, eres increíble. Muchas felicidades. Vente a Manzanillo, todo pagado. Gracias, Jesús. ¿Cuál es su novio? ¿De quién? ¿Tú y yo? No, nadie. Yo no tengo chavo. Eres un chingo. Yo soy... Yo soy de Mondesión y para Mondesión. Oigan, neta que... Es de todos y para... Oigan, espérense. ¿Todos sabían de la broma? Sí. ¿Todos sabían? Sí. ¿Hasta los que estaban en el cuarto conmigo? ¿Eh? ¿Todo estaba pleno desde antes de ir a la campaña? Sí, todo estaba pleno desde la mañana. Los odio. Ah, es cierto. ¿Eh? No, muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Miren, los voy a grabar, ¿eh? No, oigan, les quiero agradecer de verdad de todo corazón por el bailongo que se echaron acá. Por, por, ya sabes. No, de verdad, muchísimas gracias, ¿eh? Miren, todos estos chicos hicieron un bailable especialmente para mí, como el Día de las Madres, pero hoy una más fue a mi cumpleaños. Dice, ¿cuántos cumples, Brian? 24. Ay, verbo. No, sí cumplo 24. ¿De qué año eres? No te quiero decir para el cumpleaños 24. No, sí, ahorita te enseño mi INE para que veas. La broma, ¿cuándo fue, cuándo fueron por ti la grabaron? No, no, es que, ¿cómo les digo? No se tenía que ver cuando me agarraron. Bueno, cuando me subieron a la camioneta. Es que estaba yo platicando normal a gusto ahí con las de la puerto y en eso nada más agarraron y me metieron a la camioneta y me sometieron. Y yo así de, no, por favor, déjenme, 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 no, la neta sí sentí muy feo. Sentí muy, muy, muy feo, sentí muy feo, pero pues ya estoy ahorita feliz, contento, a gusto. Les voy a contar algo. Tengo muy, no, ni me dormí. Yo nada más estaba lloré y lloré ahí arriba. ¿Le puedes preguntar a los que estaban allá? No, yo sí sabía, te estaba viendo por las cámaras. ¿Sí? No, sí, la neta, estaba llorando y yo estaba así. Dije, no, pero pues si yo no hago esto, si yo no hago lo otro. ¿Y de quién creen que fue planeada la broma? ¿Quién la hizo? ¿Qué cosa? ¿Tú? Mi padre. ¿Y Paola qué te dijo? A ver, vamos a escuchar a mi padre. ¿Qué te dijo? Tú le dijiste. De principio no quería porque se dejó. No te escucho, bebé. A ver, escuche. De principio decía que no, que porque se iba a enojar y que así, que era muy sentido el Brian y que no. Se iba a llorar. Y yo así como, ¿qué tiene? Que se la mome el güey. ¿De cómo es qué? Fue ahí cuando estaban hablando. Ajá. Los tres, tú, el coach y Paola. Ajá. Ay, no se pasaron. Vamos a llevarme a Rosela Bravo y Paola nos dice. No, llévensela así, tranquilo. O sea, lleguen hablando con él y díganme que. Ay, ¿cuál tranquilo me agarraron? Por las venas o por las malas, pero nos valió. Les valió tres hectáreas de ya saben qué. De la que se comen, mi gente. Ajá. Pues de esa, de la que se comen y me someten. De la que se comen, mi gente, o de la que se están comiendo. Ahorita viendo el live del Brian. Sí. Y nosotros así, como los videos de Cristian Mesa. No sé si los han visto. Ya decidimos ponerlo. Ánimo, güey. Súbete a la camioneta. ¿A dónde vamos? A dónde vayamos. No puedes hablar. No podía hablar y me abrazaron y me agarraron las manos. Y yo risa y risa, obostezaba y me decían. No bosteces. El Brian se quería reír. Me decían, no bosteces. Eh, no bosteces. Gracias, padre. ¿Y mi madre? ¿Eh? ¿Y mi madre? A pan y jerga, di. A pan y jerga. Se murió el panadero. A pan y jerga. Pero realmente, quien tuvo la idea de hacerle esta fiesta aquí fue el coach Edgar, mi gente. Yo nada más participé en la parte de hacerle la broma a Brian. Metí como que el diablito. Ajá. Y pues así. Y les voy a decir algo. Vean el live de Paulita. Ahí lo vimos en cámaras. Cuando te pare, te fui y te pare. Era nada más para que te... Sería una transmisión que era cierto que te teníamos anexado. Sí, ¿cierto? Sí. Ay, pero no estaba en chones, ya estaba vestido. Sí, ya estabas vestido. Ya estaba vestido. Porque me dejaron en chones. Ajá. Me dejaron en chones. Dijimos que al mes iba a ganar sus chanclas, sus shorts y así. Y no, pues andaba bien asustado. Pero nomás entré por la ventana y el Brian así. Ay, llore y llore, pobrecito. Desde el principio dije, ay, chale, pobrecito. Pero oigan, les voy a decir algo. Todos se la tomaron muy en serio, eh. Sí, sí. Todos bien así actuado y todo. Y yo me reía y no se reían. El único que casi, casi la cagaba era el Chiles. ¿Quién es Chiles? Chiles, el de la puerta. Sí, ¿por qué? Porque me dijo de lo del cabello. Porque ves que cuando entran nos rapan. Y me sentaron en la silla para raparme. Y después prenden la máquina y ya veo la hacer así. Dicen, no, no, espérate. Mejor ahorita lo que diga el coach. Si se lo cortamos o no. Y dije, pues si se los corta, ¿por qué no? Y ya vi otras. Y ya también vi otras maneras con las que hacen. Y pues a mí no me hicieron nada de eso. Así que supe que fue... No, la neta no sabía que era una broma. Yo nada más estaba llore y llore y llore. Este... Y pues ya... El que está aquí enfrente de mí me trató muy mal. Me golpeó. El de acá enfrente me golpeó. Y ya ni me pelo. Sí. No, pero sí. Les voy a decir algo. Y aquí ahora se puede decir de que dicen que Paola no me quiere. Que nada más me trata de su criadito. Chicos, acuérdense que cuando yo soy panchita en sus videos es porque nada más es para darles a ustedes pues contenido para sacarles una sonrisa, una carcajada. Y ahora ya vieron que si me quiere porque participo en la broma. Y no, pues nada. Muchísimas gracias, Mondesión. Muchísimas gracias, Paulita. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Dice ¿Qué bonito te viste llorando, Brian? Ay, yo era que me vi bien bonito llorando. Brian, lo bueno que te soltaron antes de tu llamado de diciembre en televisión. Lo bueno. Dice, felicidades, Brian. Te deseo lo mejor del mundo. Por cierto, ayer odié la transmisión de patas. No tolero a la... ¿Y cómo te trató? Es cotorreo. Miren, yo les voy a decir algo. Yo sé que en su momento tuve problemas con Kimberly. Pero pues ya ahorita estamos bien. Ya estamos al 100. No voy a decir ay, es mi mejor amiga, la amo, la... Nah. Poco a poquito la confianza se gana. Poco a poquito el cariño se gana. Y pues tuvimos problemas pero pues ya todo lo arreglamos en la... Pues ya vieron ustedes en la transmisión de Paola y de Kimberly. Ya todo está chévere, ya todo está chido. Y pues hasta ahorita está todo bien. Dice, sí. Brian, felices 24 años. Te mando un fuerte abrazo. Que cumplas muchísimos más años. Y que Dios te bendiga. Saludos desde Tijuana. Gracias, Caris. Pues muchísimas gracias a todas las personas que me están felicitando de verdad. Yo sé que está pendiente enseñarles mi casa pero no es una casa, es un departamento. Y ya se los voy a mostrar, se los prometo. Es que tomen un limpiado. Dice... Ah, es que yo le había dicho al coach y a los chicos. ¿Sí me van a ayudar? Sí, mañana. Ah, ¿sí le explicaron eso a la gente? Sí. Ah, es que hagan de cuenta que me preguntaron ¿qué vas a hacer? Yo dije, pero a ver, a temprano dije, pues voy a ir a... Voy a ir a este... Voy a ir a... ¿Cómo se llama? Voy a ir a recoger este... Mi casa. Voy a ir a comprar un mechudo y una escoba. Ajá. Si voy a ir a recoger o a coger. ¡Hora! Es loco. Por eso no me dejaron ir. Por eso ya no se sabía, ya no se sabía. No, no, por eso yo dije, no, ahorita vengo, al rato los veo. No, pues vamos, y ya nos fuimos ahí a la puerta a donde nos reunimos y que de ahí nada más me dejaron hablar, poquito, así como para yo que me la despistara o no sé qué pensaban estos. y que me agarran y me suben a la camioneta y me bañaron aquí y luego el chiles me quería bañar con una escoba. Ay, no, yo le decía... Ah, pero me dieron calzones nuevos. ¿Y mis otros calzones? Ya los tiraron a la basura. Ay, no mames, ¿cómo los van a tirar? ¡Coach! ¿Y mis chones? Aquí ya los tiramos a la basura. ¿Cómo los van a tirar si están nuevos? Pues ya tenemos unos nuevos. Ay, no manche. ¿Cómo ven la broma que me hicieron? Chicos, regálenme su hermosísimo like, por favor. Recuerden, si aún no están suscritos o suscritas, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, vuelvan a repetir la transmisión porque las vistas ya no se ven, nada más se quedan los likes. Por eso les digo que me den su like, por favor. Y chútense los anuncios que con eso me dan para comer. Por favor, en buena onda, echenme la manita con sus hermosísimos likes. A ver, dice Patty Sánchez, acaba de mandarme 19.99 dólares. Me pone Hola Brian, salúdame también. También es mi cumple. Muchísimas felicidades, Patty Sánchez. Te mando besote que la pases de maravilla. Bueno, espero que la hayas pasado de maravilla y te quiero ver triunfar, hija. Oigan, les voy a contar algo. Mi celular está lleno de llamadas, de mensajes y de mentadas porque no he contestado y de mentadas de mi mamá. Porque no le he contestado y así. Dile que estabas anexado. Estaba anexado. Mamá, si ves esto, estaba anexado, pero ya salí, ya me recuperé en dos horas. Ya se lo regeneramos. En dos horas. Ya este... ¿Dónde está mi placa o algo que cumplí? Ahorita te vamos a tocar la campana y te vas a ir por la puerta grande como entraste por la puerta grande. Ahí quiere. Te vamos a dar una despedida. Dice, vamos, que se vean esos super chats rojitos. Oigan, sí es cierto, yo nunca he tenido un super chat rojo. No sé qué significan esos, pero nunca he tenido. Wow, mi Brian, muchas felicidades. Eres increíble, un abrazo fuerte y muchos éxitos. Muchísimas gracias. Oigan, pues... Que tengas mucho sexo, hermano. Mucho. Va a llorar, tú ridícula. Miren, les quiero decir algo. De verdad, saben que los amo, las amo. Muchísimas gracias, de verdad, por todo el apoyo que me dan, por todo el cariño. ¿Qué más? Porque se chutan mis videos, se chutan los anuncios, de verdad, muchísimas gracias. Yo sé que vamos a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Ahora que queda el gadabra ya nada. Enflaqueé en dos horas, porque estuviera en exado dos horas. No, pero antes se me hizo muy eterno. Con depresión. Estuve en depresión por dos horas. No, pues muchísimas gracias, de verdad, por todo, por todo el cariño, por todo el amor, por todas las felicitaciones. Pues ya saben que los amo, las amo. Les mando muchos, 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 muchos besitos. felicidades, felicidades, guapos, saludos, saluditos, alma. Brian, feliz cumple, te quiero mucho. Dice, pasate la super y mira que te sigo viendo mientras tejo. Ay, yo te había entendido la otra vez que mientras. Ay, no, pero, pues bueno, la Yuwoki, que la Yuwoki es mi madre. Ahí está sentada como una verdadera morra. Se tardó como media hora en el baño, pero ahí está mi madre. Madre, ¿verdad que te tardaste como media hora en el baño? Voy a tirar a mi bebé. Ay, no. Pues les iba a presentar a mi esposo, a mi marido, pero no está. Bueno, mira, tócame el cabello. ¿Qué? Pues de lo del pastel. Ay, ya, pues es que yo me cuido mucho, hermana, hermana penetrada. Reganse las de concharnacar. Ay, no. Y luego yo les gritaba, tráiganme agua, por favor, y no me quería llevar agua. Queremos que se deshidratara. Ay, allá adentro hace un chingo de calor. No, y allá adentro hace... Chicos, por eso yo les digo que piénsenla antes de... De hacerse adictos. De hacerse adictes o adictos, porque se siente bien feo. No consuman droops. No consuman droopsis. Dice, hola, Brian, Dios te bendiga, te mando muchos abrazos desde Veracruz. Soy Ceci, la jarochita. Jarochita, saludos. Te veías más guapo, despeinado, Brian. Ya ves, así, es que, espérate, me bañaron, ahora si te bañaste, allá en tu casa dices que te bañas y no te bañas, pobrecita. Dice, saludos mi Brian, se te quiere mucho, saludos y muchas felicitaciones, siempre saludos desde McAllen, Texas, saluditos Gigi. Brian, sácatela, sácatela para cotorrea, que se las saquen dos para cotorrea. Me imaginé todo hacia arriba de las sillas. ¿Vas a querer otra mañana? No, gracias, ni la ni me la acabo, tú come, hija. Tú sí te la comes. Tú, o ya me he visto, ¿qué? Mira. Vamos, les voy a comprar algo. Espérate, en la mañana me fueron a dar mi regalote de cumpleaños. ¿Qué huele? Se agarró del garrote. No, ni te digo qué. Se agarró del garrote en la mañana. No, me regalaron un arreglo de flores, un pastel y un globo. Por cierto, a la señora de la tienda le encargué el pastel porque no tengo refrigerador. Dije, ay, señor, al rato vengo por él. ¿Y cuál al rato? Estaba anexado. Yo creo, doña, ya está celo chingo. No, le dije que si no pasaba hoy, pasaba mañana. Te vas a dar al barbón de ayer. Ayer, ¿a cómo que me lo voy a dar? Perdón, tía. ¿Ya te desmatigaste? Ya queremos ver tu casa. Pues espérense que tenga dinero para mueblarla y ya se las enseño. ¿Cuál es tu novio? Hay muchos guapos ahí. Quiere. Bueno, se les voy a enseñar a mi chavo. Mi chavo es ese, mi chavo es el que tiene los chinos y la que está volteando de camisa negra. Ese es mi chavo. ¿Tú? No, miren, la neta, sí, aquí están todos los rehabilitados. A ver, vamos a decir. Dice que él quiere contigo. ¿Quién? ¿Quién quiere conmigo? ¿Qué alza la mano? ¿Quién quiera conmigo? Él. ¿Alza la mano? Miren, él es mi chavo. A ver, porque solamente somos... ¡Avenzados! Y ahora sí me quedo decirlo, ya soy uno de ustedes. Pero le voy a decir a Froilán. Me las van a pagar todos. Oigan, chicos, ¿qué creen? De verdad, muchísimas gracias por todo. Gracias por los bailongos, por todo. Pero el lunes me la pagan con Froilán. ¡Ay! Está cierto. El lunes le voy a decir a Froilán lo que me hicieron. Está cierto. Bueno, chicos, pues yo ya me despido. Saben que los amo, las amo. Vámonos, vámonos con los milka, por favor. Regálenme su hermosísimo like. Ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Regálenme su like ya para despedirnos y seguir este festejando para que pongan música y nos pongamos a bailar un ratito. Dice... ¿Qué? Dice, andas bien cansada. Dice, anda bien cansada la Yuwoki. Hola, chiquito. Hola, esme. Dice, Zaira, muchas felicidades, que te la pases de maravilla, que sea un año de muchos éxitos y más logros para ti. Feliz día, pequeño Brian. Te mando saludos, mi mamá Elisa y mi hijo Alexander. Elisa y Alexander, besitos. No, pues yo nada más les quiero agradecer a los chicos de Mondesión y a Paulita Sores por haberme hecho esta broma y este festejo. Miren, les voy a enseñar ya para irnos. A ver, gorda, dame permiso, por favor. Gorda, yo. Bueno, flaquita, dame permiso. Flaca, yo. Miren, déjenles muestro cómo quedó esto. Miren, me lamentaba, me gustó mucho. ¿Ya vieron? El pastel, los globos, una gorda, pero todo bien chida. Y pues bueno, ahora sí, ya me despido. Bye. Despídense, chicos. Ay, que animos. ¡Uy! Y ahora sí, el final, porque solamente somos... ¡Alexados! Y ahora sí me queda. Bye. Bye. Bye.